El Señor de Abate, caballé, cabalier, la suave extraña, el baile pico, oye cantar el olor del Señor. El Señor de Abate, caballé, caballé, la suave extraña, el baile pico, oye cantar el olor del Señor, del que a ti ho fatto. Forse yo canto, el Señor, que mi ha salvado, lo voglio rodar. Forse yo canto, el Señor, del que a ti ho fatto. Cantare al Señor, que Israel ha salvado, cuando he caminado sullo sudo, in mezzo al mare, con timpando cori, di danza informale. Per sempre, el Señor de Abate, caballé, la suave extraña, el Señor de Abate, caballé, la suave extraña, el Señor de Abate, caballé, la suave extraña, el Señor de Abate. Forse yo canto, el Señor de Abate, caballé, la suave extraña, 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 el Señor de Abate. Gracias por ver el video.